DJ Rubén Filoria Que Dios bendiga a mi mamá por ser me parido macho Me dicen que soy machista porque yo hago estos cantos Machistas son las mujeres porque le gustan los machos Allita son las mujeres porque le gustan los machos Qué linda se ve la rosa confundida en un ver Qué linda se ve la rosa confundida en un ver Pero no son más hermosas que el beso de una mujer Pero no son más hermosas que el beso de una mujer Bendito sea mi mamá por haberme parido macho Bendito sea mi taita por haberme parido macho Bendito sea mi mamá por haberme parido macho Bendito sea mi taita por haberme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá por haberme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá por haberme parido macho Bendito sea mi mamá por haberme parido macho Bendito sea mi taita por haberme parido macho Bendito sea mi mamá por haberme parido macho Bendita sea mi taita Por haberme parido macho Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Bendita sea mi taita Por haberme parido macho Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Bendita sea mi taita Por haberme parido macho Machistas son las mujeres Porque le gustan los machos Machistas son las mujeres Porque le gustan los machos Bendito sea mi mamá Por haberme parido macho Bendito sea mi taica Por haberme parido macho Bendito sea mi mamá Por haberme parido macho Bendito sea mi taica Por haberme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá Por haberme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá Por haberme parido macho Bendito sea mi mamá Por haberme parido macho Bueno yo quiero que todo el mundo Por haberme parido macho Que acompañe con el coro así mismo Por haberme parido macho Levanten la mano todos los machos Vamos a ver, todos los machos Por haberme parido macho Comenzando con ti, paparrío Guascuqui, mija Coro negro, pagos Piripiri